El Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez está liderando un proyecto regional de 15.2 millones de dólares en Nicaragua, El Salvador, Honduras y México, con la idea de designar a mejorar el bienestar de niños, niñas y jóvenes en riesgo de inmigración irregular. Nos hemos sumado a este proyecto de prevención de inmigración irregular de niñas y niños, porque creemos que Nicaragua como país ha tenido logros muy importantes que podemos compartir a nivel de la región sobre cómo proteger a las niñas y los niños para que continúe viviendo y disfrutando el apoyo familiar. Estamos dando a conocer el proyecto de prevención de la inmigración irregular de niñez y jóvenes en Centroamérica y México. Este es un proyecto en el que Nicaragua está participando y afortunadamente nuestra migración es bastante reducida en cuanto a la niñez. Sin embargo, queremos ser proactivos y trabajar con la juventud y darle nuevas oportunidades para evitar la migración irregular. Este proyecto trata de abordar las causas subyacentes que alimentan la migración irregular, desde altos niveles de crimen, violencia, el limitado acceso a oportunidades y los riesgos inherentes a la migración sin seguir los procesos de migración regular. En lo que es protección de la niñez, hemos trabajado en Nicaragua por 23 años, siempre trabajando con niños y niñas patrocinados en el campo de educación, educación primaria, educación preescolar, educación técnica, y en actividad de prevención como tal se convierte en una actividad continua en todos los proyectos que realizamos. La prevención de la migración irregular está asociado con dos organizaciones no gubernamentales que estarán apoyando este proyecto que para Nicaragua la migración irregular no siga en incremento. Vielka García, Notivos.